El Ibex se agarra a los 10.000 puntos gracias a Inditex y Telefónica. Dentro del selectivo español, Sabadell es el que mejor lo está haciendo con un rebote del 5%. Ojo también con Enagas, que ha presentado un beneficio superior al esperado. Fuera son también Noticia, Apple y HSBC. La primera ha lanzado un profit warning y la segunda recortará su plantilla. Todo ello por el coronavirus. En Wall Street los futuros vienen en rojo precisamente ante la presión de Apple y también de Walmart. La cadena de supermercados estadounidenses no ha convencido con sus cuentas al mercado. Pueden seguir informados en bolsamanía.com